Ah, perdí la cuenta de los meses que tengo valiendo amores Y todo por tu amor, por andar de despechada me ha costado hasta amistades Eh, neta que no entiendo, si tú fuiste el que fallaste ¿Por qué tu calma pague yo? ¿Cuántas pedas me tengo que dar? Pa' empezar a olvidarte y no marcarte nunca más Ay, dime cuántas pedas me tengo que dar Pa' que no dejes tres de la mañana y bien borracha Irte a buscar, yo te quiero olvidar Por favor dime cuántos tragos me tengo que dar Por favor dime cuántos tragos me tengo que dar ¿Cuántas pedas me tengo que dar? Pa' empezar a olvidarte y no marcarte nunca más Ay, dime cuántas pedas me tengo que dar Pa' empezar a olvidar Pa' que no dejes tres de la mañana y bien borracha Irte a buscar, irte a buscar Irte a buscar, yo te quiero olvidar O marcarte nunca más Por favor dime cuántos tragos me tengo que dar Solo me dejaste en mala racha Y no estuvo bien Tuve que salir con las muchachas Y ni haciendo el cien Neta que no entiendo Si tú fuiste el que fallaste Si tú fuiste el que fallaste